Bienvenidos, Silves Escuchas, a otro nuevo episodio de Anten Podcast, el lugar donde estaremos conociendo todo el tiempo nuestra historia, historia que nos compete, historias que estuvimos allí y que fuimos parte de ella. Hoy con un nuevo invitado que nos dirá parte de su historia también y que muy bien conocido, muy bien conocido. La historia es cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos pasado, estaríamos deprovisto de la impresión que define a nuestro ser. Recuerden, en Spotify pueden seguir hacia abajo en la breve reseña que se hace del episodio y hay algunas preguntas que ustedes pueden llenar ahí e indicarnos la respuesta de la pregunta que ponemos. Es simplemente un tiempecito que se debe de tomar para hacer esto o si quiere también hacernos llegar su comentario a través de Gmail con una nota de voz para nosotros ponerla aquí en uno de los episodios. Bienvenidos a Radio Silves Escuchas. Buenas noches y de vuelta otra vez en el aire. Gracias por estar en cabina con nosotros. Gracias por la invitación, Santiago. Y por qué no, a todos los que nos escuchen. Para hoy tenemos un entremezco, una confianza que me une a él, voy a decir, muy pintoresco. Es una de esas personas que francamente le ponía sazón al servicio. Tal vez todavía lo hace, si no ha cambiado sus rayas. Esta persona, Victoria, ha dedicado mucha parte, una gran parte, si no toda su vida, a lo que es el servicio del hombre para el hombre, del hombre a la humanidad, del humano para la humanidad. Sin más preámbulo, Elvin Román Veras. Buenas noches, hermano. El micrófono es tuyo. Adelante. Bienvenido, Elvin Veras. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, comando. Gracias por sus palabras. De verdad. Creo que no soy merecedor de ellas, pero muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes esta noche. Bueno, eres una persona bastante novedosa, pero aún así queremos reconocerte en este espacio, diciéndote que gracias por todo lo que hiciste allí en el espacio de las flores y que esto es lo que nos toca a nosotros, darnos los agradecimientos nosotros mismos de todo lo que vivimos allí. ¿Dónde y nace Elvin Román Veras? Para algunos que no conocen. Yo nazco en Santo Domingo, un 3 de agosto del 82. Tengo 40 años. Soy nativo de Jaina, oriundo de Jaina. Hago vida en Jaina, crezco en Jaina. Y allí también inicio mi vida socorreal. ¿Cómo va a ser? Entonces, pero eso fue de inmediato, no pasaste por alguna otra institución, nada. No, no, yo directamente por... Había un amigo de mi padre, se llama el señor Pedro, que él era del comité de directivos de la estación 20 de Jaina, de donde yo inicio mi vida socorreal. Y Pedro fue que le... Por una solicitud de Pedro, él le dijo a mi padre de la Cruz Roja, que si... Porque él estaba... Para entrar a la Cruz Roja. Entonces, a esta estación... Correspondiente de Juventud, Socorro, todas las áreas, porque la estación 20 era una estación completa. Pero yo cuando llego, que mi papá le dio el permiso para que nos lleve, a mí, a mi hermano. Mi hermano es un socorrista que se perdió. Mi hermano nunca le gustó. Yo sí siempre tuve la vocación de pertenecer a una institución como Cruz Roja. Y Pedro me lleva. Yo veo el Departamento de Socorros, pero cuando veo el Departamento de Juventud, noto inmediatamente de que eso no era lo mío. O sea, yo me incliné inmediatamente por... Perdón, por el Departamento de Socorros. Y allí entro como brigadista o como miembro, como nos decían. Nos decían, miembro. Entonces, ahí es que inicio la vida socorreal en la estación 20 de Jaina. Terminaste tus estudios allá, haciendo bachiller en Jaina también. Sí, inicio en la escuela, una escuela pública, que se llama Activo 2030. Hoy es un liceo completo de estos liceos modernos. Y cuando llego al primero de bachillerato, mi papá me dijo, no, tú no quiero que sigas estudiando el bachillerato en esa escuela. Y me inscribe en el colegio César Nicolás Penson, que es un colegio de... Se puede decir, en ese momento, el colegio de los riquitos de Jaina. Pero papi me inscribió con otra visión. Ahí él sabía. Porque en esa escuela pública que yo estaba ahí, yo no iba a llegar a tercero. Ok, entonces, ese tacto, ese buen querer de aquello de ayudar a otros. ¿Tú crees que nació de la familia, había alguien en la familia que tenía esas actitudes? Pues, yo creo que de mi madre, mami, siempre ha sido una persona que ha sido muy bien vista en la comunidad por ser una persona con vecinos. Es una persona muy asequible. Yo creo que esa parte altruista yo la heredo de mami, porque ella siempre ha sido la persona que está como pendiente a los demás en el buen sentido de la palabra, como que se preocupa por el prójimo. Entonces, yo creo que por parte de mi madre es que yo heredo esa vena de querer ayudar, de querer participar, de querer pertenecer a un grupo de personas que tienen la misma visión que yo. De querer ayudar, y creo que por parte de la doña. No, ¿recuerdas? ¿Podrías recordar cuál era la directiva de esa época y de qué año estamos hablando específicamente? Cuando yo entré a Cruz Roja, yo entro en el 96 a la estación 20. Creo que era el señor Rondón, que era el director, estaba José Sandy Mateo, que todavía hace vida socorreal, pero ya en la institución hermana de la defensa civil. Había Cristian Brito, que era también de los directivos, había un compañero que falleció, que en paz descansa, se llamaba Jochi, que también era parte de esa directiva. Y los demás no recuerdo, porque hace mucho tiempo. ¿Qué tiempo? ¿No me diste el año? Entro en el 96 a la Cruz Roja, en Jaina. En Jaina. Ok. Yo pensaba que era más hacia atrás. No, yo entré en el 96. Entonces, ¿qué tiempo? ¿Qué capacitaciones tú tomas en Jaina? En Jaina hubo un tema, perdón, que el licenciado Merete, que vayan los saludos y el respeto para él. El licenciado Merete. No lo dijiste bien, te va a caer una saranana. José Merete con doble T. Merete, J-M. José con doble T. Sí, el señor Merete, en su alocución, él mencionó unas palabras en las que yo me identifique. Él mencionó la palabra pueblerino. Yo, cuando inicio en Cruz Roja, en Jaina, las capacitaciones eran muy escasas. A nosotros nos capacitaba en Jaina. Entonces, un momento de esa vida socorreal y de mi estancia en Jaina, en la que solamente las personas malamente mencioné, entre muchas otras que estaban en la directiva, eran los personajes que bajaban a la central, a las flores, a capacitarse. Quien escuche esto se va a identificar quizás también conmigo, porque esa era la forma y eran los medios en la que uno vivía antes, en las estaciones, de que solamente una élite, una jerarquía era quienes tenían acceso a las capacitaciones. Quizás personas como yo, que estaban en el escalafón de abajo de brigadistas, porque uno no se podía mencionar ni socorristas, eso era mucho en ese tiempo. Esas personas solamente eran las que tenían acceso a venir a la central a capacitarse. Entonces, la central en el 18, antes del huracán, solicita que los locales o las estaciones suban con un personal, no solamente los directivos, sino que suban con un personal de socorristas, de brigadistas, para capacitar. Mi primer contacto con un personal, ya en la central, fue en el 98, y fue con el curso de primeros auxilios básicos. Hago el primer contacto con mi maestro, que es el doctor José Smester, el Hochi, y también hago contacto con Claudia Smester. Les recuerdo que ese curso lo impartieron en la escuela que estaba al lado, de Cruz Roja, que está al lado, en el Panamericano, es que se llama alguien. Ajá, sí, me parece que sí. En un aula del Panamericano. Liceo Unión Panamericana. En el Unión Panamericana, sí, gracias, comando. En ese liceo, en un aula, ahí nace mi interés, y también descubro cosas bastante malas para mí en esa época, que era que daban los cursos, pero solamente ellos, mis directivos, eran quienes tomaban el curso. Interés de respetarme de la prestación, porque yo tenía un interés de crecimiento, tenía un interés de avanzar, tenía realmente un interés de salir de Jaina. Quería crecer, quería capacitarme, y descubrí, malamente, que solamente esas personas eran quienes tenían el acceso a las capacitaciones. Recuerdo que en el pasillo, en la central, había un mural, que era donde estaba la llamada nacional, la nacional. Le decían, ah, ve a la nacional. ¿Tú recuerdas eso, Aldrin? El mural de Socorro, salía uno de esos corros ahí, sí. Grandísimo, donde se ponían todos los cursos y todo eso. Los cursos. Recuerdo como ahora, que yo agarré una hoja, estamos hablando que no había celular, no había cámara, que tú puedas tomar una foto, yo no tenía acceso a eso. Y yo agarré una hoja y un lapicero que me prestó Marucha en Juventud, recuerdo como ahora. Marucha me apretó una hoja y yo la comencé a escribir curso por curso, fecha por fecha. Y esa hoja para mí era un testamento. Yo me llevé esa hoja para Jaina y yo no tenía que preguntarle nada a nadie. Y simplemente yo tenía una agenda de lo que se iba a impartir en ese mes, de lo que venía. Yo me llevaba panfletos escondidos porque eso. Visto, la estación 20 de que tú llegues con nada de la central, que no te hayan suministrado ellos. Era una, yo lo llamaba una oligarquía bastante grande realmente o un acto de mucha mala fe. Yo lo veía así y yo tenía mi agenda de mis cursos, pero no tenía quien, no tenía alguien, el padrino, no lo tenía todavía. Y ahí es donde nace mi contacto con con Jochi y es Jochi quien le explica. Y él en medio de esa conversación me dice, mira, yo no veo eso bien porque estos cursos son abiertos y son cursos para ustedes. Pero yo te exhorto, me dijo. A que tú vengas y hagas tus cursos porque no hay nada que te impida realmente hacer los cursos. Y eso fue lo que yo hice. Yo recuerdo, Ogando, que yo salía de Jaina en una guagua que me dejaba en la independencia con Gómez. Cogía un carro. Y en la 27 me quedaba en la 27 con Gómez y entraba a pies caminando hasta la central. Yo entonces el segundo curso, Aldrin, que yo me veo involucrado, es un curso de rescate básico que lo impartió JM en Villa Altagracia, recuerdo. Estamos hablando ya del año después del huracán, en el 99. Yo participo en ese curso donde estaba acá y conocí al FUA. Conocí otros personajes de San Cristóbal. Lo impartieron en la estación 31 de Cruz Roja en Villa Altagracia, recuerdo. Y ahí sí fuimos todos. La estación completa fue también, recuerdo que fue una estación de Ocoa. No recuerdo el número de esa estación. Y ellos también participaron en ese curso. Ese fue el segundo curso en capacitación que yo me he involucrado. Ogando, ¿tiene alguna pregunta? No, básicamente un comentario. Y, Elvin, aunque tú entiendes que la pasaste duro para poder avanzar en la estación, había otras estaciones que le tenían prohibido a sus miembros apersonarse a la sede central. Porque si lo hacías, le llegaba la notificación, y siempre le llegaba al director de la estación, que so and so, fulano de tal, estaba en la sede central, ni buscando nada oficialmente. Eso era causa automática de expulsión. Fueron una de las cosas con las que más peleamos cuando, como digo yo, tuvimos la sartén por el mango. Pero entiendo que no era fácil tampoco para los directivos. Porque, como bien había dicho JM, es cierto, es difícil mantener los grupos en las provincias. Pero, vaya, era la corriente. Entonces, haces el curso de rescate básico. ¿Cuál otro continúa? Por cierto, ¿quién era el director nacional de socorros en esa época? De La Rosa, el señor De La Rosa, y estaba, recuerdo, en operaciones, que era el director de operaciones nacional, el señor Miguel Ángel Candelario, que también me recibió, que tenía también conocimiento de mi situación en Jaina. Contestando, Aldrin, haciendo un pequeño preámbulo, con el comentario del comandante Ogando, yo me vi envuelto en muchos problemas en la estación 20. Porque ellos sí sabían que yo estaba tomando capacitación, pero ellos le estaban sacando provecho a esas capacitaciones. Cuando en Jaina, al ser un municipio que se veía envuelto en muchas actividades en las que Cruz Roja participaba, ellos me estaban sacando el mayor de los beneficios. De hecho, yo me percaté dentro de esos problemas que yo tuve, que fueron muchos con los directores, pero ellos nunca pensaron en expulsarme. Me explico. Ante los ojos de nosotros lo está haciendo mal y está rompiendo reglas, pero se está capacitando. Y aún pertenece a la estación 20. Eso era lo que ellos pensaban y eso era lo que yo percibía. Entonces, ellos me sacaban el mayor de los beneficios. Me buscaba mi lío, como le estoy diciendo, pero yo no desistía. O sea, yo seguía, seguía y seguía y seguía hasta que llegué a otro nivel y a tener contacto ya con quien yo llamo mi padre en lo que es esta carrera que he llevado de la vida de emergencias propietarias, de la vida de ambulancias, que es César Delgado. Yo doy con César Delgado ya a mediados del 99, 2000. Ya estamos hablando de varios años capacitándome y yendo a la central ya en Jaina, en la estación en ese tiempo, para ese tiempo. Ya ellos me hubiesen bajado bastante la corriente en cuanto a la buscadera de choques frontales que teníamos por mi visita a la central. Ya en ese tiempo yo era visto como un socorrista en la estación del distrito, pero todavía no tenía acceso a las ambulancias por cuestión de nivel y capacitación, que eso era lo que lo que predominaba en aquel tiempo allá. Ok, entonces ahí tú estabas en la nacional y después pasaste al distrito. Sí, cuando hago contacto con César es que yo paso al distrito. Yo recuerdo que en ese tiempo, en un curso que nos estaban dando, que era de la batalla de Solferino, recuerdo que era, nos estaban dando esa inducción y ahí fue la primera vez que mis ojos vieron el monovuelo de la UNED. Y yo recuerdo como ahora que yo me quedé rato mirando a Estefan Candelario y a... a Estefan Candelario y al otro amigo de nosotros, Aldrin. ¿Cuál? Que te comenté que lo vi en un centro médico. a Florencio Salazar. Florencio Salazar. Ellos estaban juntos y yo me quedé un rato con la mirada perdida viendo el uniforme. Y yo recuerdo que alguien me dijo, Elvis, no te preocupes que algún día tú vas a ser parte de eso y tú sigues como vas. Y yo lo miré y le dije, ¿tú crees? Y él me dijo, claro que sí. Y esa fue la primera vez. Estamos hablando del 99-2000 casi, entrando al 2000. entrando al año 2000, ya yo pertenecía básicamente, indirectamente ya tenía un proceso de que el señor Raúl González, el señor Raúl González me dijo que llegué a un punto, Aldrin, en el que Raúl me dijo que ya necesitaba solamente una carta del presidente del comité para él aceptarme completamente en el distrito. Eso fue para el 99. Entonces, yo conseguí esa carta. Le expliqué al presidente lo que estaba pasando, que era el señor Andújal, recuerdo. Y Marcial Andújal se llamaba. Y Andújal me firmó la carta. Yo se la llevé a Raúl. Y ahí ya César y Jochi empiezan ellos a capacitarme, a enseñarme cómo es que se mueve el mundo de las ambulancias, cómo son los protocolos que regían el distrito, que había muchos protocolos ahí adentro. Me protegían en cierta parte del corre, 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 huye, 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 honrón al patio. Ellos me cuidaban en cierta parte, pero yo no era exento a eso. Yo era un socorrista ya y tenía que cumplir esos protocolos y esas órdenes. Ah, pero fue Raúl que abrió el portal de ese multioniverso y te trajo para acá. Sí, Raúl González fue. Después andaba gritando por ahí, ¿qué van a hacer con el bimbera? Pero fue él que lo trajo. Oh, Dios mío. Raúl fue el que me dio la entrada, que le agradezco, al distrito, ya con mi carta firmada. Recuerdo que mi mi primer servicio grande en Cruz Roja fue en diciembre del 99 en la Plaza de la Bandera. Yo no sé si tú recuerdas ese concierto que era de la Brugal. Se llamaba Roncielto Brugal 2000 que trajeron a Marco Antonio Solís y esos artistas. Fue en la Plaza de la Bandera. No me recuerdo, pero sí, ahí fue mi entonces no llegaste a tomar otros cursos de emergencia médica como PWA y esas cosas. Yo participé, Aldrin. El comandante Ogando te dijo que yo era un personaje pintoresco del distrito porque yo participaba en todo. Yo tengo todos los cursos que en ese tiempo se pudieron ver dado en Cruz Roja. Tengo el CPI, participé en el PAI, participé en el PA dos veces porque saqué nota baja en uno y César me dijo no, tienes que participar en el segundo que se va a dar. Participé como paciente. Yo no sé si el comandante Ogando recuerda cuando dieron que vinieron unos puertorriqueños. Yo no recuerdo el año. Vinieron unos puertorriqueños a dar el primer BTLS que se dio, que trajeron unos vehículos, una chatarra para para dar las prácticas en la central en el patio y yo participé en ese curso pero como paciente. O sea, no participé directamente ya. Nunca toqué la quejada de la vida. Pero sí participé como paciente y ahí estando sentado me nutría bastante de lo que era el curso y eso. No recuerdo bien el año pero fueron unos puertorriqueños que luego dejaron los equipos donados. el equipo que se usó ellos lo donaron para el distrito que era el equipo que teníamos en la Alfa 10 que era la unidad de rescate que participaba con nosotros en la central. En el distrito en el comité del distrito. En el comité. O'Gando ¿tú recuerdas la fecha de ese curso? Eso fue cuando estuvimos en el exilio por eso es que no lo recordamos. Sí, me quedé en silencio por esa misma causa. Él está hablando del mismo curso que dijo JM que se dio sobre explicación vehicular. Sí, no era BTLS. BTLS no era el nombre Elvin Vera porque BTLS es otra cosa. No, fue el curso de explicación. creo que fueron unos bomberos de Puerto Rico que vinieron a darlo. Ok, ok. Entonces, ¿con quién tomaste el PWA? Con usted. Con usted recuerdo que también me dio clases Claudia Smestel creo que estaba. Había otra persona que no recuerdo y había una parte que era la parte más difícil que la tenía también Raúl González que era de una práctica que se daban en su oficina Aldrin era que teníamos un tiempo con un maniquí en la oficina de Raúl y cuando lo hacíamos mal nos sacaban. Creo que en esa parte también estaba el comandante O'Gando era un curso bastante extraño porque esas prácticas eran de noches. ¿Cuál es eso, O'Gando? Si recuerdas Bueno, cuando yo servía de víctima era para medir la el expertise la proficiencia del socorrista tomando la presión arterial como yo siempre era hipotenso pero nadie lo sabía cuando empezaban a tomarme la presión que lo hacían con el efimomanómetro muy alto se cansaban de esperar a oír los latidos y volvían y lo inflaban y volvían y lo inflaban entonces ahí nosotros no, este no sabe era un gancho pero podrías encontrar también o a Juan Pérez que era el contrario de mí yo soy hipotenso Juan Pérez era hipertenso entonces si te encontraba con los dos oye nadie salía de ese trompo de ese quilombo era una trampa mortal en realidad que tenía que hacer el procedimiento de la manera correcta para poder encontrar nuestras presiones y si recuerdo que usábamos ese gancho tanto cuando yo veía Juan Pérez oh Juan Pérez necesito tal día para la práctica de presión arterial se explotaba de la risa y se quedó llogando vamos a quemar socorrista pero no era quemar en realidad era hacerlo que aprendieran a tomar la presión por palpación auscultación y los dos sistemas era eso creo que a eso es que se refiere el ok y el cuál es de los cursos a ti te tocó más pusiste esfuerzo sudaste cuál es de los cursos Adri en esa pregunta tú sabes la respuesta cuál es el FOBAP formación básica para el personal de socorros creo que la historia de esa capacitación y ese curso tan respetado tan temido nunca dos participantes fueron tan esperados como José Ignacio Domínguez y Elvin Benas nunca el ronquitos el ronquitos erectus el señor Aldrin Santiago que era un diestro o es un diestro en el área de las computadoras en ese tiempo imprimió una hoja yo recuerdo como ahora y la pegó la puso en el mural del distrito usted recuerda que estaba de frente a la televisión de espaldas al banco que estaba ahí unos bancos blancos que teníamos y Aldrin puso en el mural plato de entrada para el FOBAP fulano de tal plato fuerte que cuando comenzó el curso Raúl fue donde yo estaba que vine el señor Luis nos tenía boca abajo en la tarde a las seis de la tarde esa tarde a caliente con las manos puesta detrás y recuerdo que Raúl fue como una manguera tirándome agua y me la puso en la cabeza y me dijo una mala palabrota y me dijo hijo de la ya usted sabe que mira donde te tengo esas fueron sus palabras mira donde te tengo se corrió mucho ese día se corrió mucho ese día se corrió mucho y al otro día mucho más yo recuerdo que me dieron mi compañero mi garra fue un blog de ocho Aldrin ¿recuerdas? sí sí eso fue fogando que te lo dijo fogando eso se llamaba un llavero aquí tengo su llavero recuerdo que las palabras del comandante hogando claro que sí que las recuerdo como ahora me dijo Elvin Veras ese es su compañero y todo lo que usted va a hacer lo va a hacer con él los compañeros no se dejan caer si deja caer su compañero se va a ver en serio problema me dijo y a lo primero a lo primero comando el blog pesaba pero llegó un momento en que ya no pesaba ya era parte mía y yo todo lo que hacía lo hacía con mi blog recuerdo que Ronquito dejó caer su parte del blog y no te voy a contar lo que le hice José Ignacio no terminó por problemas de salud de unas rodillas recuerdo sí exactamente no pudo terminarlo y y por qué te te tocó tanto ese ese adiestramiento ese curso el vera ese curso me tocó bastante porque fue yo para mí fue el curso que como como socorrista como miembro de la UNED que logré entrar a la UNED como parte ya de de la estación del distrito que solamente pertenecer a la estación del distrito pertenecer a esas personas que estaban ahí decir yo estoy por debajo de Raúl González de Luis Binet del comandante Hogan yo soy discípulo de esas personas esas personas me han formado solamente tú decir eso eso era algo bastante grande esa es la palabra en ese tiempo o sea tú llegabas a cualquier estación y tú decías yo soy del distrito y la gente te abría los ojos y te decían tú eres del distrito porque eso era un rango realmente esa es la palabra eso era un rango eso era una virtud pertenecer a esa estación entonces yo creo que el FOBAP es el curso que a mí más me moldea el curso que me forma como bien dice porque es una formación como como socorrista y como hombre porque me enseñaron bastantes cosas que César y José Mestel no me enseñaron que era la quizás tener ya la disciplina que se debe tener pero ya formado entonces ese curso yo creo que como dijo un compañero que es el piloto yo lo aplico bastante en en mis dos trabajos yo tengo dos empleos que son dos empleos los cuales siempre he dicho a mi familia siempre he dicho a mis compañeros y siempre le he dejado saber a mis amistades son dos empleos los cuales primero yo agradezco a Dios segundo a las personas que mencioné anteriormente Jochi César logando a ti Aldrin a Raúl a Luis Binet a las personas que me tuvieron en las manos yo siempre he agradecido el que yo hoy esté en esos dos lugares de trabajo en donde yo aplico las cosas que yo aprendí de ustedes pero también aplico las cosas que yo aprendí en ese curso que es la disciplina la perseverancia el no rendirte el trabajar en equipo en querer echar para adelante en querer terminar bien las cosas yo aprendí todo eso en el FOBAPE y lo aplico todos los días en mis dos lugares de trabajo y hasta ahora a mí nunca me ha ido mal aplicando esos principios bueno decía ahogando que la parte de la de la práctica es hacerlo sentir más allá que de la realidad parece que dio resultado así es entonces después de ahí del FOBAPE sigue algún otro entrenamiento alguna otra capacitación eh sí eh llegó un curso que tú impartiste que se llamaba el APA tú recuerdas ese manual creo que tengo ese manual donde mami todavía eh asistente de primer auxilio avanzados y tengo ese manual eh yo no sé de quién esa autor y ese manual quién fue que hizo ese esos son de OFDA según me tengo entendido creo no me recuerdo bien yo participé en ese curso eh paso después eh ya en cuanto a operaciones estamos hablando yo duré bastante tiempo en el distrito yo recuerdo que yo también pasé a trabajar eh pasé a participar en la labor social con José Ignacio y con César eh programa que luego heredé heredé el programa de labor social en Cruz Roja era yo que daba las capacitaciones no hice el curso de de instructor completo pero sí tenía las las nociones por me indució a eso me indujo eh me dio la inducción entonces yo heredé el programa de labor social junto con David Javier y Luis familia José Ignacio cuestiones laborales creo que trabajaba en en la en la zona este en una compañía de ambulancia que se llamaba Correa creo que entonces él abandonó el programa y ahí es donde yo entro para sustituir a José Ignacio pero yo terminé heredando el programa de la labor social y recibíamos los domingos todos esos chicos de los colegios por por una idea que yo tuve el programa de labor social porque yo analicé dije pero ven acá aquí solamente viene el colegio Luis Muñoz Rivera el colegio del Carmen el Lux Mundi aquí yo no veo el liceo Juan Pablo Duarte y David me dijo no Elvin es que eso se presta otra cosa tú sabes que otro tipo de público yo le dije pero vamos a darle la oportunidad David y gracias a una idea que yo tuve entraban las escuelas públicas también a la labor social y también entró a finales ya del programa entró la universidad abierta para adultos la UAPA también le damos la labor social a la universidad ok Ogando ¿tiene alguna pregunta? no no solo quería traerlo un poquito hacia atrás cuando Elvin hablaba de de los protocolos para aclararle a los radio escucha o a quienes no se escuchan se cortó mi estimado se está cortando Ogando ahora se escucha ahora se escucha bien Ogando parece que Ogando tiene un problema técnico sí entonces ¿cuánto tiempo pasaste en Ogando me escuchas ahí Ogando Ok ¿qué tiempo duraste ahí en las sesentas en la cuarenta ¿cuánto eran? ¿60 horas? 60 horas hasta la entrada del desde el tiempo que te dije entonces dando las clases en Cruz Roja no había la escuela de capacitación creo que se pausó en ese tiempo y no no había creo que un incumbente que que imparta las capacitaciones creo que ese programa cerró totalmente la escuela estaba cerrada entonces la única la única vía de capacitación que había en Cruz Roja éramos familia yo porque también César Delgado llegó un tiempo en el que él tuvo por cuestiones laborales también y de estudio que es retirarse de la labor social entonces donde familia y yo heredamos el programa entonces el programa era la única la única alternativa de un curso que tú puedas ver que tampoco era un curso muy formal porque era entrenamiento básico de primer auxilio que se le daba a los muchachos entre otras cosas que ofrecía el programa entonces entra el 9-1-1 entra en vigencia el 9-1-1 llegaron los vientos de que se iba a iniciar el programa del 9-1-1 el sistema de emergencias y el señor Sergio Valgas Puente se acerca a mí y me dice Elvin necesito una reunión contigo porque necesito plantearte algo yo me reúno con Sergio como cinco días después y él me explica mira se va están haciendo un plan de formar el sistema 9-1-1 el 9-11 como se le llamaba que nadie le decía 9-1-1 cuando inició el 9-11 y van a llegar unas ambulancias yo necesito que te familiarices con esa ambulancia porque necesito que tú le des la primera inducción al personal que va a trabajar en la ambulancia y yo le dije yo no tengo problema entonces ya yo trabajaba en ese tiempo en la zona franca de Jaina en la ambulancia yo era el personal de ambulancia de la zona franca ahí duré 12 años trabajando 12 12 años duré trabajando 12 años wow trabajando también Cruz Roja me ofreció la oportunidad de empleo de trabajar en ese o ese ambulancia pero ahí yo caí en un gancho ese tema yo no lo voy a tratar caí en el gancho ¿por qué? por un sistema de trabajo no muy convencional que tiene el dueño de la empresa por eso otro tema que quien haya pasado por ahí se va todos todos gritaban por el mismo sigamos adelante entonces yo me reúno con Sergio él me plantea lo que él necesitaba llegan las ambulancias llega el personal bastante gente bastante gente entonces yo me veo solo y yo le digo no espérate que es que cuando tú vas a ofrecer una capacitación por eso se pide un número de personas para que el participante aproveche lo que el facilitador les va a explicar entonces aquí hay demasiada gente y yo estoy solo yo le dije a Sergio Sergio usted no tiene quien me ayude entonces él me dice a quien tú me propones porque yo tengo los muchachos aquí pero yo te elegí a ti porque tú eres que tiene la papa caliente entonces yo le digo mira yo puedo hacerlo en cuanto a lo de las ambulancias porque es lo que yo estoy trabajando lo que yo trabajo lo que yo siempre he hecho aquí pero ya la parte de entrenamiento tú tienes que buscar tus instructores porque yo no iba a coger ese gancho porque para mí era un gancho claro entonces él me dijo no la parte de la capacitación se la vamos a dejar a unos médicos yo no recuerdo el team de médicos que vino a entrenar los muchachos yo sí participé en una porque quería tomarle el pulso a la calidad de lo que allí se estaba enseñando y para mí fue bueno no te voy a decir fue muy bueno porque muy bueno para mí tú sabes lo que significa muy bueno entonces para mí sí fue bueno pero después yo analicé que la parte a lo que ellos se iban a enfrentar en la calle que era lo que nosotros nos enfrentábamos yo le digo a mis compañeros yo hace rato mencioné que tengo dos empleos uno de ellos es que yo soy despachador de ambulancias en el 911 yo despacho lo que es la zona del Distrito Nacional todos los barrios calientes a mí me toca despacharlo en las noches ya ustedes saben la papa que yo cojo allí la única persona en los cuatro team que tiene quizás mi tiempo mi experiencia y que trabaja actualmente en una ambulancia soy yo por eso ahí adentro lo que yo quizás pueda orientar a las unidades en la calle ellos saben quién soy mis compañeros saben mi trayectoria entonces quizás mi opinión allí adentro tenga mucho peso siempre 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 tiene mucho peso siempre va a tener mucho peso porque allí se trabaja con emergencia y con ambulancia y es lo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo y ellos también valoran mucho eso entonces cuando yo veo la capacitación de los muchachos yo digo pero es que ellos se van a enfrentar a otra cosa en la calle y yo le planteo eso a Sergio Sergio me dice mira Elvin ellos van a tener que a mí no me cayó bien la respuesta del comandante que que en paz se esté descansando que es una es una perdón no que en paz descanse ciertamente y que en paz descanse que fue una persona que me apoyó bastante en todo el sentido de la palabra ese fue mi mayor apoyador en mis últimos tiempos en Corroja siempre le voy a tener ese cariño ese respeto y nunca va a ser olvidado por mí entonces la respuesta que mi comando me dio en ese momento a mí no me cayó muy bien él me respondió Elvin ellos van a tener que hacer vida en las ambulancias y tomar su experiencia en las ambulancias ellos solos ellos van a tener que iniciar su vuelo solo yo le dije Sergio pero es que no puede ser así porque es que ellos van a tener vidas en las manos y me dijo como tú las tuviste en tu momento yo le dije no pero es que en mi momento yo tuve maestros que me guiaban y yo soy solo y esos médicos no van a guiar a los muchachos como deben entonces Aldrin malamente cuando el sistema arranca empiezan a salir los videos que tú conoces de las metidas de patas ellos formaron el tercero cuarto comandante jugando no sé no sé si el cuarto o quinto escuadrón mete la pata yo formaba parte del primero de los que fue en el distrito yo era el abanderado Aldrin tú era el portabandera una bandera con un pie metido en un hoyito entonces ese era el escuadrón mete la pata salieron los videos malamente de los muchachos videos que se fueron corrigiendo que que fuimos corrigiendo con los actores me tocó muchas veces recuerdo que un joven subió un paciente con los pies para adelante y donde iba la cabeza estaban los pies lo grabaron ese video salió a ese joven yo duré en el sol lo que me enseñaron mis comandos que la la docencia se imparte mejor en el sol bajo la luz del sol duré una hora en el sol dándole la vuelta a la ambulancia subiendo y bajando la camilla dándole la vuelta a la ambulancia subiendo y bajando la camilla con una persona montada en la camilla y yo me yo me propuse de que ese más nunca mientras trabaja en una ambulancia suba mal un paciente porque así me lo enseñaron a mí en el sol es que tiene vitamina D como decíamos nosotros entonces ya ahí sigue trabajando en los dos lugares sigue en la capacitación has tomado más cursos ¿qué has hecho? sí luego yo a una escasez de capacitación ya eso son en estos tiempos actuales de de mi vida en hay una se presentó una escasez en la capital de personas que que ofrezcan capacitación entonces viene eso fue como en el creo que fue 2015 2015 2014 yo no recuerdo el año vino un curso muy avanzado que lo trajeron una una persona de Ecuador que vaya el saludo para mí también maestro el doctor Guillermo Pérez Chágenberg y esa persona viene de Ecuador a Santiago yo tengo contacto con un compañero de Santiago de la de los que la institución me ofreció me brindó y mira vienen unas personas si tú quieres yo te guardo un cupo pero el curso es muy caro y yo le pregunté la fecha como siempre Aldrin tú sabes que uno buscaba a los padrinos yo hice las diligencias me conseguí los padrinos y yo participé en ese curso tuve el honor que bastante también lloré de que fui la nota más alta de ese curso y yo le ofrecí mis notas tanto a Jochi le mandé los certificados a Jochi y a César porque para mí siempre va a ser lo que yo hago para mí siempre va a ser un homenaje para ellos dos entonces yo le ofrecí esas notas en honor a ellos luego eso fue como en el 2015 2014 no hace tanto tiempo también descubrí que en Unive hay un un departamento que se llama DMEC que ellos ofrecen cursos también avanzados de primeros auxilios y con ellos hice mi curso de el ACLS ese curso tiene como tengo con el curso como cuatro como cinco meses ya tengo con el curso con la licencia hice el el ACLS lo he hecho dos veces con ello bastante caro también me sale pero ya en esta parte de de mi de mi vida yo no consigo tantos padrinos porque tengo la capacidad monetaria de costearme los cursos entonces en Unive que he hecho mis últimas capacitaciones hice un ACLS hice un primer auxilio en Infante un Pals que casi me quemo porque los protocolos me los cambiaron totalmente pero salí a flote salí bien la muchacha me me orientaron me dijeron mira Elvin es que esto es otra cosa entonces no fui orientado realmente pero logré salir a flote saqué buena nota también y esos son los últimos dos cursos en los que yo me he visto envuelto ¿Hogando alguna pregunta? bueno parece que ¿El comando como que salió? sí entonces ha continuado la vida en esa en ese aspecto de la medicina propitalaria así no crees tú que tú tenías todos los números del sorteo como de vivir en Jaina y tal vez ser delincuente o algo no no porque yo no lo veo así porque yo siempre le digo a las personas a mis compañeros de trabajo y mis amigos amigos mis amigos saben de donde yo vengo yo vengo de un barrio igual que quizá muchos pero mi barrio es un barrio tanto jodonoso como se decía en el lenguaje socorreal yo vengo de Piedra Blanca Jaina en donde yo me crié con muchas cosas cosas malas a la vista de la crianza de jóvenes muchas cosas malas pero a mí me criaron personas con muchos valores que son mi padre y mi madre y mi padre siempre nos decía ustedes viven aquí pero ustedes no pertenecen a eso que hay afuera y el que me haga tal cosa ya ustedes saben lo que yo le voy a hacer entonces yo creo que nunca tuve ni tres números Aldrin de esa lista creo que no porque siempre tuvimos una visión de ser jóvenes de valores de ser jóvenes de respeto y de no pertenecer a eso que ofrecía el barrio actualmente yo no vivo en Jaina después que yo me casé ya no vivo en Jaina voy porque mami vive allá y cuando voy conectarme mucho con las cosas de Jaina porque lamentablemente todavía se ve lo mismo pero yo creo que también parte de 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 esta historia como mencionó un compañero Cruz Roja que creo que fue Edward que lo dijo Cruz Roja me salvó de la calle y ciertamente si por los valores que yo tenía no no tenía esa ese contacto con la calle pero quién sabe realmente quién sabe porque si yo me hubiese quedado ahí también quién sabe uno uno suele meter mucho la pata y quién sabe pero comparto la palabra o la frase de Edward de que Cruz Roja me salvó de la calle y yo en ese tiempo no veía nada más que no sea Cruz Roja yo entré allí con un fin de 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 pertenecer de crecer de de ser parte de esa persona y gratamente hoy en día yo mantengo una casa mantengo una familia y es gracias a lo que yo aprendí allí tengo una carrera no universitaria la cual llamo paramédico malamente paramédico y trato de 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 mal malamente no porque no estás en la en el curso en lo que se está impartiendo en la universidad autónoma de santo domingo si yo estoy inscrito yo me inscribí entonces es una carrera técnico profesional si yo estoy yo fui de la de la segunda promoción que me me inscribí tú recuerdas que tú fuiste también el artícipe artícipe de de un curso que se ofreció que fue el técnico superior que fue el primero que se ofreció que año fue eso en la universidad autónoma de santo domingo creo que en el 2010 una cosa así no recuerdo muy bien 12 que fue 12 yo creo que sí 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 2012 fue yo participé en esa en esa primera promoción de técnico superior sí porque que sigo creyendo en la parte de una casa de alto estudios universidad autónoma de santo domingo esa es tiempo desde el 1538 señores entonces para mí confiar su futuro es ahí si ellos nos ofrecieron la casa las aulas de hecho la graduación de ese curso fue en la biblioteca recuerdo y la graduación concluyó con un simulacro recuerda que hicimos de un accidente y el de y el de ahora casi todos son no casi todos son médicos emergenciólogos que están dando clases ahí sí sí me imagino que debe de ser bueno porque tú estás ahí sí hay muchas hay muchos profesores buenos que son emergenciólogos que conozco también que trabajan en el sistema como emergenciólogos como coordinadores y las clases son muy dinámicas es otro ambiente son otros tiempos hay muchos equipos para que los muchachos aprendan se toma mucho igual la opinión mía por la experiencia yo voy siempre como siempre lo he hecho yo voy en cero porque hasta enseñando se aprende entonces yo trato de ir en cero hay muchos compañeros que estudian medicina pero que no entienden mucho el mundo de la prehospitalaria para esa parte estamos nosotros y uno yo siempre trato de ir en cero para para nutrirme lo más posible porque siempre tú aprendes algo siempre se aprende siempre todo el tiempo todo el tiempo va la única forma de aprender es vaciándote para que te puedas llenar de nuevo el bimbera casi al cierre vuelvo y te repito en agradecimiento real de lo que hiciste y lo que estás haciendo por muchas personas más que tal vez nunca te lo han dicho así es entonces este es el podcast para decírselo a cada uno de los entrevistados gracias por tanto y por todo tiene algunas algunas palabras al cierre agradecerles a las personas que se vieron involucradas en lo que es esta historia de nosotros antes agradecerles siempre siempre voy a estar agradecido Jochi César Logando de ti de Raúl de Binet de Alexis de muchas personas que se vieron que pusieron su granito de arena para que uno se forme para que uno nazca entonces siempre les voy a dar las gracias a ellos darle las gracias a las personas que pasaron mucho antes que yo por la institución por abrir los caminos al señor Valverde Podestat que yo no tuve el placer de conocerlo porque no entré en ese tiempo al señor de las rosas a los presidentes que pasaron por ahí a Sergio Vargas Puente no puedo dejar de mencionarlo tampoco muchas personas Aldrin darle las gracias porque sin 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 ellos yo creo que no hubiese sido posible que se trille el camino y que nazcan muchas personas quizás como yo en la institución y siempre voy a estar agradecido de eso muchísimas gracias por tus palabras Alvin señores otro episodio más donde vemos otra persona más transformada por las flores a esa estepa ha dado muchos frutos y seguirá tal vez dándolo en un futuro pero este es el futuro ahora y ellos también trabajaron bastante en el pasado espero volvernos a ver en otro episodio y continuar entrevistando más personas para hacer la memoria histórica del socorrismo en la República Dominicana porque ya casi estamos haciendo contacto con personas de otras instituciones también para realizar todo el espacio completo pásenla bien y nos veremos en otro episodio gracias gracias Gracias. 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 Gracias.